Imagina que miras a alguien tan especial, con metas tan altas, que es capaz de observar el planeta Tierra desde el espacio. Imagina que esa persona puede compartir imágenes de lo que está viendo a través de su cuenta de Twitter en tiempo real a millones de personas alrededor del mundo. Imagina que tú eres una de esas personas que lo está viendo. De pronto si alguien te cuenta que aquellas fronteras políticas que nos enseñaron en la escuela de pequeños en realidad no existen, te muestra el mundo desde otra perspectiva, completamente diferente a lo que conoces. Ahora tienes la oportunidad de conocer a un astronauta de verdad y la sorpresa es que lo has logrado gracias a las redes sociales. Por supuesto que te sientes inspirada para alcanzar las estrellas y por supuesto que lo haces en el ámbito en el que te desenvuelves, en mi caso el ámbito educativo. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y hoy más que nunca estoy convencida. Después de vivir esta experiencia a través de redes sociales entre 2009 y 2013 me di cuenta que precisamente las redes sociales tienen un potencial enorme y nos pueden hacer llegar a donde nosotros queramos siempre y cuando sepamos utilizarlas de manera correcta. Precisamente este tipo de experiencia me dio una visión completamente diferente de mi trabajo. Me apasioné muchísimo por el mundo de las redes sociales y lo apliqué en mi aula de muchas maneras. Evidentemente en esa época no había manuales que dijeran cómo hacer las cosas, así que fui experimentando y fui viviendo las cosas sobre la marcha, fui aprendiendo. Pero después presenté un proyecto que se llama Aula Veracruz 2.0, el cual afortunadamente fue gallardonado por la Secretaría de Educación de Veracruz. Y este proyecto me ha permitido visitar otros estados, me ha dado entrada a congresos nacionales e internacionales como ponente y también me llevó a salir del país. Había una pregunta que rondaba por mi cabeza. ¿Cómo educar a la sociedad a través de las redes sociales? ¿Cómo explotar esta herramienta? Inicié el proyecto de Poza Rica Vial y Vialidad Jalapa que promueven precisamente la cultura vial y crear conciencia a través de Twitter y de Facebook. El reto era romper con los esquemas establecidos y crear conciencia entre los usuarios y que esto se trasladara a la sociedad en la que estamos viviendo. Esto lleva, por supuesto, a que los demás crean que lo que estás haciendo es una locura. Pero la locura está bien, la locura está de moda, te permite innovar, llegar a lugares a donde nadie cree que puedes hacerlo. Y actualmente todos los días me dan más de 100.000 personas, tengo que interactuar con ellas y me gusta. O sea, me gusta ser ese vínculo entre la sociedad y el gobierno, entre las instancias que nos apoyan como ciudadanos a través de estos reportes que se hacen ahora en las redes sociales. Esto es maravilloso, pero debo de admitir que la gente no cree en nosotros a la primera. ¿Quién es usando a juicio creería que yo conocí a un astronauta, a mi astronauta favorito, al astronauta mexicano a través de Twitter? Pues esa es mi historia. Pero así como pasan cosas buenas, también he vivido cosas que le han causado daño a mi familia y a mí misma. Debemos estar atentos, debemos tener mucha precaución a la hora de utilizarlas y de eso, de eso se trata esta charla.